Una nueva etapa para usted, imagino que ilusionado, con muchas ganas, teniendo en cuenta que es un club que ya conoce, que ha pasado y que el hincha también lo recuerda gratamente. Antes que nada, felicitaciones por este nuevo cargo. Bueno, primero, muchas gracias. Segundo, agradecer a esta comisión directiva que se la juega por alguien que no tiene experiencia. Pero como bien vos decís, conozco muy bien el club, he ascendido en el 2000, he ascendido en el 2004. Llega en un momento de mi vida muy bueno y con mucha responsabilidad asumo este compromiso y sabiendo el momento que está pasando Almagro futbolísticamente. Luis, lo primero que habría que hacer sería más que nada ver el tema límico del plantel, porque me da la impresión que futbolísticamente los jugadores van. O sea, hay buenos jugadores, hay buen material, muchos chicos de las inferiores, muchos chicos también que se han sumado con un poquito más de experiencia. Pero me da la impresión que todo el tema pasa por el anímico. ¿Usted lo ve así también? Sí, coincido muchísimo con lo que me estás preguntando. Hay muy buen plantel, muy buenos jugadores. Hay una mezcla de juventud, buena experiencia. Hay que trabajar mucho en lo táctico y sobre todo lo anímico. Creo que hay que cambiarle la mentalidad, hay que dejar atrás a 16 fechas sin ganar, rápido. Ya tenemos que pasar el positivo para que el domingo empezara a sumar, porque Almagro no merece estar pasando esta situación que ha estado pasando. Y más con el plantel que tiene. Yo analizando a los jugadores, tiene un plantel para estar mucho más arriba. Vamos a apostar por mucho. Y sobre todo, ojalá que le podamos responder al hincha que está cerrando un triunfo nuestro. Y en cuanto a lo que pude ver aquella tarde contra el estudiante de Buenos Aires por la Copa, que bueno, tengo entendido, estuvo en la cancha y demás. Sin dar nombres, ¿en qué línea hay que trabajar más hoy por hoy? En todas. Yo creo que hubo un equipo muy largo, un equipo que no cerró bien. Creo que hay que trabajar en todas las líneas. Sobre todo, a mí me va a gustar trabajar mucho la presión del rival, trabajar contra la presión, trabajar la presión para que el rival se sienta ahogado. Hay que trabajar en las líneas 4, hay que trabajar por los volantes, por los delanteros. Me gusta que los delanteros se muevan, que tengan movilidad continuamente, los volantes se queden y de vuelta. Y sobre todo, no me gusta encontrar tan goces. Creo que, al más o menos, en la parte táctica, en mi entender, tenemos que trabajar en todas las líneas. Y sobre todo, anímicamente, hay que recuperar a los jugadores. Tenemos un par de esperamientos hasta el domingo y ojalá que se pueda dar y recuperarlo lo más rápido posible, porque material hay. ¿Cuál no agarrará el costeo de los entrenamientos? ¿Ya mañana se pone a trabajar con el plantel? Mañana a las 16.30, a las 16.30 he quitado el plantel. Nosotros a las 14.30 vamos a juntarnos con el cuerpo técnico. Y mañana mismo arrancamos, con ilusión, hacia el chavo, el domingo, con el compromiso que tenemos. Acompañado por Roberto Ademus y Cristian Trujero. Sí, dos conocidos de la casa, tanto como ustedes. Sí, sí, sí. Muy conocidos. Hoy Armagro está buscando una identidad, los dirigentes están buscando... Buscaron gente identificada con el club y me tocó a mí la oportunidad y ojalá que no la pueda fallar. Son gente que conoce. Conocemos el club, de arriba a abajo conocemos lo que es ascender, lo que conocemos lo que es... lo que en el paladar de lincha no conocemos a la perfección. Entonces esperemos estar a la altura de esta instancia. Y le toca también asumir en lo que va a ser la segunda fecha. No es común que un cuerpo técnico se vaya en la primera, como tampoco no es que un cuerpo técnico nuevo llegue en la segunda. Es decir, que le podemos decir al hincha que el anhelo y la ilusión del ascenso está intacta, porque el torneo está entero prácticamente. Sí, sí, sí. A mí me gusta que el hincha el domingo, cuando sea la oportunidad, vaya a la cancha y vaya ilusionado. Que vaya a ver una identidad del equipo, que es lo que ya ha perdido últimamente. Sobre todo nosotros le vamos a devolver la ilusión. Me parece que yo lo vi al partido, al equipo lo vi en varios partidos, lo venía mirando el año pasado. Entonces, hoy siento que el jugador está en deuda con el hincha, pero se la vamos a devolver rápido. La ilusión se la vamos a devolver rápido, porque estamos todos trabajando para que Almagro vuelva a ser el que fue en los años que uno tuvo como jugador. Y después también tiene en su plantel dos nueves, que son dos tanques como es el Tamirano y Brites. Bueno, imagino que en algún lugar, no sé si se siente reflejado usted o algo similar, pero creo que va a ser una posición en donde usted, más que nada, va a hacer mucho énfasis. Sí, tengo que recuperarlo al Tamirano, a Brites, a Villalba, los jugadores que son nueve de la característica nuestra. Ahí va a estar la capacidad mía para recuperarlo. Normalmente voy a jugar con un nueve, no va a haber los nueve en cancha, normalmente voy a jugar con un nueve. Pero el que mejor esté va a jugar, sin ninguna duda. Son nueve que tienen cancha de la característica cuando uno jugaba, pero dependemos mucho de cómo le llegue la pelota. Son muy buenos delanteros, vamos a depender mucho de cómo le llegue la pelota, así que trabajar lo más rápido posible para que le llegue la pelota lo mejor posible para poder definir. ¿Le gusta la línea de atrás? ¿Se siente cómodo jugando con tres defensores, con línea de cuatro? No, 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 todavía el esquema lo vamos a decidir. Si yo lo tengo decidido, me gusta la línea de cuatro, pero me gusta decir que el jugador sea efectivo adentro de la cancha, tanto para jugar, tanto para recuperar. Creo que a mí lo mejor que me puede, la satisfacción más grande que puedo ver es que los equipos se sientan identificados con uno de los trabajos en la semana, pero no, vamos a empezar con una línea de cuatro, porque creo que lo más conveniente es esta situación de Armando. Muchas gracias a mí, le agradecemos el timpito que ha tenido para con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias, estamos hablando. Le agradezco a ustedes y en la próxima estamos hablando más.